Se está hablando mucho del cambio visual que ha dado la serie, pero yo no quiero hablar de ese cambio, sino quiero hablar de las motivaciones que os llevaron a ese cambio. ¿Es algo que os pedí a la propia historia? ¿Es algo que hiciste por la experiencia de los visionados, por lo que os vino desde fuera? ¿Por qué tomasteis esa decisión? Quizás una mezcla de dos cosas distintas. Por un lado, el fundamental es que yo creo que emana de la propia historia. O sea, que en la primera temporada tú estás viendo toda la historia a través de los ojos de un melancólico, de un depresivo. En el capítulo 1 el personaje de Mateo deja esa depresión atrás y todo se transforma, todo cambia. Y tenía mucho más sentido, además porque en esta lo que prima es la peripecia, es la aventura. Había que salir de las sombras. Eso por un lado. Por otro, hay que reconocer que hay que escuchar al público y sobre todo nosotros habíamos concebido la primera temporada para que se viera en unas condiciones perfectas, en una pantalla ajustada y con la luz probablemente baja. Y bueno, de entonces aquí lo que hemos aprendido es que se consume de cualquier manera. Que las series se consumen en el metro, en un autobús, en un iPhone, en un móvil o en una tablet. Entonces creo que lo que hemos hecho es promediar para poder llegar al mayor público posible, la verdad. Ahora que hables de eso, os quería preguntar si tener eso como experiencia, esa experiencia, os ha hecho cambiar a la hora de crear la serie. Saber que la serie se va a ver tanto en una televisión perfectamente con las luces apagadas, como en un móvil en el autobús. Os ha hecho cambiar a la hora, no solo ya de ejecutar la serie en el rodaje, sino incluso a la hora de escribirla o a la hora de plantear ciertas escenas. Bueno, desde el momento en el que escribes sobre otra cosa, lógicamente tienes otra vocación, tienes otra dirección completamente distinta. Ten en cuenta, en cualquier caso, que la segunda temporada se empieza a pensar antes de que se estrene la primera. Es decir, no tiene ese tipo de condicionantes de lo que estamos hablando. Es decir, todavía no estamos hablando de que no, como se dijo en cierta medida, terminaba de verse bien o no se ajustaba un poco la luz que le hemos elegido al resultado final. Entonces, esa libertad es absoluta. Yo no empiezo a escribir pensando, oye, esto nos van a decir que no se ve. Es verdad que, como ha dicho Alberto, hay una cuestión dramática importante, que es que nuestro personaje es otro, eso lógicamente es un factor determinante. Y la realidad de la que hablamos es otra. La primera temporada, Dios, la ausencia de Dios, la Inquisición, la sombra, la oscuridad, los túneles, toda esa vida subterránea, están marcando muy mucho la luz y la emoción que contiene. Y la segunda, estamos hablando de una lucha frontal y evidente de poderes, ¿no? O sea, que no tenía o no exigía esa luz que contenía la primera. O sea, que es una cuestión dramática, narrativa. Quería que habláramos un poco ahora del proceso, de ese proceso de creación de documentación, porque creo que ha estado ahí también, pero la de la Garduña es una historia, entre comillas, una historia llena de mitos, llena de leyendas, donde hay también muchos blancos por completar, ¿no? Me gustaría saber... Donde hay muchos, donde no hay. ¿Cómo lo habéis hecho? Porque también contáis con algunos personajes inspirados directamente en figuras históricas que se sabe que existieron y que hicieron tal y tal cosa, ¿no? A ver, no hay documentación, lo hemos dicho, existente, no existen documentos históricos que hablen de la Garduña, más allá de lo que se nombra, cuando habla Cervantes, por ejemplo, de la Garduña o en texto, hay uno que se llama expresamente Garduña, que habla del funcionamiento de la Garduña, pero no hay documento validado, por decirlo de alguna forma, que hable de la Garduña. Lo que es evidente es que existían agrupaciones ilegales, es decir, existían germanías, es decir, pequeñas agrupaciones delictivas que se emparentan, lógicamente, con la Garduña. Teníamos todo el campo del mundo para especular y teníamos todas las posibilidades para, en definitiva, hacer literatura. Una de las cosas que me han llamado muy particularmente la atención de esta segunda temporada es lo bien que dialoga con la actualidad, ¿no? Es decir, nos presenta una serie de problemas que parecen crónicos en nuestra sociedad, es decir, llevamos 500 años ha gastado corrupción filtrada en las instituciones, hace 500 años la gente también perdía la vida en el mar por intentar buscar un futuro mejor. ¿Es algo muy buscado o es algo que simplemente está ahí y que uno no puede evitar ese diálogo? Creo que más que intentar retratar unas carencias que seguimos teniendo en la sociedad actual a nivel político, pues se está hablando desde la condición humana. Y esa condición humana hace que todos tengamos muchas aristas y todos los personajes se ven abocados a tomar decisiones morales enjuiciables de alguna manera. Y por otro lado estamos hablando del sentimiento de comunidad, estamos hablando de un mateo que estaba lastrado por la melancolía en la primera temporada y en cambio en esta segunda pues decide vincularse igual que se están vinculando los de la graduña. Y pues hablamos sobre todo de eso, del ser social. Pero cinco siglos después seguimos siendo líderes en economía sumergida, ¿no? Bueno, eso da que pensar, ¿no? Sí. En delitos sexuales. Sí, bueno, hay hechos que hemos tenido claramente la intención de comunicar el pasado y el presente. ¿De cuál era el aspecto? Pues hay, otros son circunstanciales porque no están resueltos, tú lo has dicho, porque se han clonificado y porque siguen siendo los mismos desde hace 500 años. Lo que sí era interesante es el ver quién manda realmente, ¿no? Hablar de eso, hablar de quién gobierna y de quién crees que gobierna. Merece la pena llegar hasta donde llegas cuando sigues siendo alguien que te sientes mandado por otro que está más arriba o no. Bueno, utilizar tu propia parcela de poder y tu propia ambición. Ahora seguimos sin saber realmente quién mueve los hilos. Bueno, a punta manera, ¿no? Quién puede mover los hilos de la sociedad, pero no muestran la cara, claramente. Pues ahora que hemos sacado el tema de quién gobierna realmente, no puedo evitar preguntaros por la cara de sociedad. Parece ser que vamos a tener nuevo gobierno o viejo gobierno, según se mire. Me gustaría saber qué le pediríais vosotros a este nuevo gobierno en el ámbito de la cultura, en el ámbito que a vosotros os toca. Bueno, se ha hablado bastante poco, me parece, en campaña de la cultura, por no decir que creo que ha habido un par de ilusiones nada más. Creo que es importante lo que define muchas cosas de un país, dónde está. Y lo que sí que se ha demostrado en estas últimas elecciones es que la ignorancia lleva a caminos muy peligrosos. Esa es la sensación que tengo. Sí, la frase de la peste y la ignorancia, como se decía en la primera temporada, yo creo que es perfectamente extrapolable a todo lo que estamos viviendo y justamente esa ignorancia, como dice Alberto, es la que nos ha llevado a estar al borde de un ver, una verdadera hecatombe. Creo que las alusiones no solo han sido pocas, sino que han sido inexistentes y solo al final, en este preacuerdo que han llegado, por fin se ha hablado de la cultura. No sé a quién la habrá conseguido, pero por fin, hasta el momento no habíamos tenido noticia, no había asomado la patita. No, bueno, que arrinconar la cultura puede ser una iniciativa cortoplacista y que le puede dar réditos, pero en un largo plazo el ser humano se forma a través de esa cultura y de sus recuerdos y de su memoria. Entonces, es una pena que arrinconemos tanto esta parte de la sociedad. Y ya para terminar, la pregunta también casi inevitable. Acabas de decir, ya habías comentado antes que esta segunda temporada la idea surgió mientras estabais en el proceso de postproducción de la primera. ¿Ha surgido ya la idea para la tercera temporada o no tienes nada en mente? Sevilla es una idea permanente, es tan rica, tiene tantas posibilidades que están ahí y solo hace falta que vaya bien la segunda para que empecemos a sacar del baúl y construyamos la tercera temporada.